Amigos, muy buenas tardes. Hoy, 15 de septiembre de 2024, también intentaron asesinar al expresidente Donald Trump en su club de golf en West Palm Beach. Los hechos ocurrieron en ese lugar hacia las 2 de la tarde cuando un individuo fue localizado e interceptado por los agentes del servicio secreto y le dispararon. El hombre se encontraba en este lugar, pertechado de estas herramientas y además en unos arbustos. El servicio secreto localizó un arma o el cañón de un arma AK-47 sobresaliendo. Le dispararon y lo hirieron. El individuo se dio a la fuga y fue interceptado en la I-95 justamente cuando intentaba over. Este es el hombre que intentó asesinar a Trump hoy a 9 semanas de también un fallido intento de asesinato. Los oficiales del FBI del servicio secreto dijeron que cuando arrestaron al hombre actuó con calma y nunca preguntó por qué estaba siendo arrestado. Entre las cosas que se encontraron estaba un visor, una cámara GoPro, dos mochilas y el arma. Sin embargo, el expresidente dijo algo. Estoy bien y a salvo. Y nadie ha resultado herido gracias a Dios. Pero hay gente en el mundo que hará lo posible por detenernos. No dejaré de luchar por ustedes. Nunca me rendiré. Siempre los amaré por apoyarme. A través de nuestra unidad haremos grande América nuevamente. Yo soy Nío Reportando Crimes. Te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok de Instagram y también en YouTube. Déjame saber qué opinas aquí en la publicación. Este tipo de intentos de asesinato no se habría visto desde Kennedy. O mejor dicho, desde Ronald Reagan. Dos veces en apenas 9 semanas. Siempre un domingo.